Te aseguro que cuando hagas esta receta no querrás probar otra, porque lo que te diré hoy te dejará con la boca abierta, ya que los beneficios que obtendrás al mezclar jengibre con café son totalmente extraordinarios. Es por ello y mucho más que te invito a que te quedes a ver este super video hasta el final. Una de sus maravillosas propiedades es quemar calorías y ayudar a perder peso más rápido. Así que si tienes unos kilitos de más, la cual deseas con ansias bajar de peso, este es el super video que tanto buscabas. Pero antes de seguir, es de suma importancia que compartas este video con todos tus amigos para que ellos también sepan estos valiosos consejos. Ingredientes que voy a necesitar. Una cucharada de café instantáneo. Y un trozo de jengibre fresco. Lo primero que voy a hacer es tomar mi trozo de jengibre y voy a quitar su cáscara. Después voy a cortarlo en trozos y reservaré. Dime desde que ciudad y país ves mis videos para dejarte un saludo en nuestro próximo video. El saludo de hoy es para Roberto Carracedo, que nos ve desde Panamá. Muchas gracias Roberto por tu comentario y por siempre ver nuestros videos. Ahora en una olla voy a agregar el jengibre picadito al junto de una taza de agua. Ahora llevaré a la estufa y dejaré hervir por unos minutos. Luego cuando esté listo, vamos a filtrar la infusión y a continuación vamos a agregar por último una cucharada de café instantáneo. Y vamos a revolver hasta que todo se unifique por completo. Y cuando esté la temperatura que puedas tomar, ya estará listo para su uso. Si consumes este té de jengibre para bajar de peso durante todas las mañanas por al menos 5 días, notarás de inmediato como bajas de peso y reducirás centímetros de tu cintura. Para tomarlo es bien sencillo. Te recomiendo usar 2 tazas al día. Será más que suficiente porque los resultados que yo estoy obteniendo me encantan. Ya que me ha desinflamado el vientre bastante, por lo que te motivo a usar esta súper receta. Así que cuéntanos qué tal te pareció este truco casero y si te atreverías a hacerlo. Y si llegaste hasta aquí, déjame la palabra café para así saber que te están gustando mis videos. ¿Dudas? Pues coméntalas y te respondo de inmediato. Ahora te aparecerá otro video que tienes que ver si quieres seguir cuidando tu salud. Sé que te va a servir de mucho. Amigos, es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.